La oración de nuestra gente. Muy buenos días, iniciamos una nueva mañana, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que están pendientes de nuestra gente. Le hacemos la invitación para que nos pueda acompañar a tener esta comunicación con nuestro Padre Celestial. Es bueno y es importante levantarnos y darle gracias por todas las cosas lindas que hace en la vida de cada uno de nosotros. Así que ha llegado el momento de poder cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y decirle a nuestro Señor Jesucristo. Muy buenos días, Padre Santo, gracias por esta nueva mañana, Señor, que podemos nosotros poder disfrutar al abrir nuestros ojos. Podemos sentir tus maravillas, Señor Jesús, ese sol tan radiante, ese aire tan rico, tan fresco que podemos respirar. Gracias a ti porque estás en la vida de nosotros, Señor Jesús, porque eres el centro de nuestras vidas. En esta preciosa mañana, Padre Santo, te damos gracias por las bendiciones que tú nos das todos los días, porque nos das el que comer, el que vestir, Señor, porque tenemos un trabajo, porque nuestra familia está bien, Señor. Señor, te pedimos, Padre Santo, y te damos en este momento este espacio para darte gracias a ti. Pero también nosotros tenemos esas necesidades, Señor Jesús, y te pedimos por cada una de ellas que tú puedas cargar, Señor, con cada petición que nosotros podamos tener en este día, Padre Santo. Tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestros corazones, y tú sabes, Señor Jesús, lo que nosotros más deseamos. En tus manos estamos y entregamos esta preciosa mañana a ti. En tus manos estamos, protégenos donde quiera que nosotros nos vayamos a dirigir este día, Señor Jesús, para las personas que no han salido de sus hogares y que van a salir para cualquier destino. Cuídalos donde quiera que ellos anden, por todos los enfermos, por todos los niños, los adolescentes, Señor Jesús, nuestros jóvenes de Honduras, y también los ancianos, estamos en tus manos. En el nombre de Jesús, todo eso te lo pedimos. Gracias, Padre Santo. Amén. La oración de nuestra gente. Así es, muy, pero muy buenos días, pueblo hondureño. Gracias por permitirnos entrar a la comodidad de su hogar una mañana más. Estamos en jueves y, por supuesto, nosotros muy contentas de poderles saludar y que usted se conecte con nosotros a través de Facebook Live, como BTV Somos Todos Honduras, y a través de la señal de BTV aquí en Tegucingalpa, Canal 9. Así es, Alejandra. Estamos totalmente listas, activas. Gracias a Dios, pues nos sentimos muy bien de salud, porque hay muchas personas que anda a un virus, y mira que vamos a traer a un médico para hablar sobre eso. Muchos niños que andan con diarrea, con vómitos, con dolor de cabeza, dolor de oído. Entonces, es importante que nos podamos cuidar. Si uno de la familia lo anda, los demás se contaminan, así que hay que cuidarse muy bien, y eso es por las lluvias que están... Definitivamente sí. He visto muchos niños afectados debido a este virus, que dura aproximadamente una semana, tarde de salir en el cuerpo. Realmente tenemos que estar bastante atentos con nuestros pequeñines, que son muy vulnerables cuando el cambio, pues el clima cambia un poco. Así que vamos a ampliar esa información. Claro que sí. Vamos a dar más detalles sobre eso, así que usted tiene que estar muy pendiente. También saludamos a Alejandra, a todas las personas de la zona norte que van escuchando la radio, o que si va a salir de sus hogares. En este momento tiene que sintonizar 95.7. Para todos los que están en la zona norte, escúchenos. Si usted va en el camino para su trabajo, o a dejar a sus hijos a la universidad o al colegio, sintonice en este momento la radio 97... 95.7. Ya me estaba confundiendo. Aquí en la zona centro 92.5. Así que usted, pendientísimo ahí en casita, si va a salir de su hogar y quiere, pues, informarse de todo lo que está aconteciendo a nivel nacional e internacional, como también los diferentes segmentos que tenemos como programa. Iniciamos esta mañana contentas, bendecidas, y por supuesto, dándole el primer lugar al que lo merece, a nuestro Padre Celestial. No podemos dejar de hacerlo, es la primera información, es la primera noticia. Así es, Alejandra. Así iniciamos nosotros siempre, todos los días, con una preciosa oración. Hay que comendar nuestra vida a Dios y decirle que aleje a esas personas que nos hacen daño. Hacerlas a un lado para que no nos pueda afectar. Así es. Yo creo que la persona que hace daño y se dedica a esto tiene que cambiar su vida porque nunca va a ser feliz. Nunca va a ser feliz, nunca va a provocar su paz interior. Siempre va a estar dañando a otras personas para poderse sentir bien. Así que tome esto en cuenta, sea leal toda la vida. Así es, Alejandra. Nosotros damos inicio en este momento. Ya lo saludamos a cada uno de ustedes. Acaba de venir Brian. No entiendo, Dios mío, hasta cuándo va a terminar de venir tarde Brian. ¿Será que se le pega la cobija? ¿Será que se duerme tarde haciendo algo? Yo creía, yo creía, había entendido mal que iba a ir a un evento a las 7 de la mañana que lo invitaron para ser jurado calificador, pero creo que no es hoy, ¿verdad? Era hoy. Era hoy. Pues yo dije yo, pues ni me pidió permiso y solo me mandó la imagen y se fue. Ah, pero no, aquí está. No, pero eso es costumbre. Alinaca, un saludito entonces para Alinaca. Pero eso es costumbre de que venga tarde, eso ya no es de sorprenderse. Hoy anda como niño. Ay, ya quiero que vean a Brian cómo anda. Vení, Brian. Así ves como el traserito de bebé. Ahí ya está. Se quitó la barba. ¿Por algo será? ¿Alguna puensa? Te miras bien chavo, te miras más, sí, bien cipotón se mira. Iniciamos, Alejandra. Con esa cara de papa dicen los chicos allá al fondo. Bueno, de inmediato nosotros iniciamos con esta agenda informativa que tenemos el día de hoy, por supuesto cargadísima, que eso no se puede perder. Le invitamos nuevamente que nos sintonice a través de la frecuencia de radio como a través de Facebook Live, como BTV Somos Todos Honduras y de inmediato le presentamos la buena de hoy. Muy bien, el gobierno atiende 171.3 manzana de cítricos. Respuesta inmediata al sector productor de madera naranja se brinda por parte del gobierno de la república mediante la Secretaría de Agricultura y Ganadería y el Servicio Nacional de Sanidad y Alimentaria, así como el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, con un presupuesto aproximadamente de 352 mil dólares. Lo anterior, luego de que el presidente de la república, el abogado Juan Orlando Hernández, aprobara el decreto de emergencia fitonasanitaria para el control y manejo de este cítrico que realmente está siendo bastante afectado por muchas plagas en este invierno o en estas lluvias que se han estado prolongando en nuestro país. Así es, Alejandra, muy buenas noticias. A través de la implementación del plan fitosanitario para control de la plaga de aforina citri de los cítricos, los productores cuentan con el apoyo de cinco técnicos especialistas del sector oficial de manera permanente, quienes brindan asistencia técnica y fumigación en las distintas fincas citrólicas en nuestro país. Definitivamente muy buenas noticias, los cítricos se están viendo afectados por diferentes plagas y es por eso que el gobierno de la república está invirtiendo 352 mil dólares para poder salvar cultivos y poderles ayudar a los productores, Jenny. Muy buena noticia, la verdad que en nuestro país cuentan con esos frutos tan deliciosos y qué bueno que los puedan proteger de cualquier plaga. Esa es una excelente noticia, Alejandra. Preguntaba de otras cámaras a alguien si hay una temporada específica de la naranja o porque yo realmente siempre veo que la naranja es en toda la época permanente del año, pero si hay una época, vamos a averiguar la cual es la época de la naranja. Lo vamos a averiguar, Alejandra. Y así con esa buena noticia, seguimos con más. Vamos a saludar al baby de hoy, Brian. Vamos, Brian. Muy buenos días a todos, gracias. El cipote de nuestra gente les saluda. Y bueno, vamos a lo que vamos a revisar las portadas de esta mañana que nos traen los diarios de circulación nacional cargados siempre de información. Así que de inmediato ponemos en pantalla el primero de los diarios, diario La Tribuna. ¿Qué nos trae La Tribuna esta mañana? Desde la capital de la república, 17 mil niños son víctimas invisibles de los femicidios. Esto que ha venido a trascender en una noticia importante a nivel nacional, mientras que también pues hemos estado dándole lectura y hemos estado llevando también la pista de el huracán que amenaza a Estados Unidos. Vamos a seguir revisando el siguiente diario, diario Leraldo, esta mañana ya vas a escuchar cómo está la guerra. David Leonel Rivera, Maradiaga, uno de los capos de la droga, confesó, se hizo acompañar del oficial de policía Carlos Valladares en el aeropuerto de San Pedro Sula, escenario de una espectacular matanza en octubre del 2011. Narcopolicías planificaron esa masacre contra una banda rival. Un informe de la DEA en poder de este diario revela que pagaron a jueces y hasta vía tarifa para los policías a su servicio. Así que a ver qué pasa, porque están abriendo la boca algunos de los que han sido extraditados hacia Estados Unidos. Seguimos revisando, diario La Prensa, corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. El mayor desfalco de la historia de Honduras. Unos 6.399 millones se sustrajeron a través de empresas de maletín, contratos sobrevalorados y sobornos. Lo que trae a diario La Prensa. Seguimos revisando declaraciones de expolicía en Nueva York. Exdirector de la Oavi devolvió 100 kilos de coca a cachiros. El exoficial de la Policía Nacional, Carlos Alberto Valladares, declaró a la Fiscalía de Estados Unidos que recuperó un camión con cocaína en coordinación con un exdirector de la Oficina Administradora de Bienes Incautados en San Pedro Sur. Así que se caldea esta novela en Estados Unidos porque están abriendo la boca y fijo, 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 se va a ir un par de toritos más en la colada. Estados Unidos, 5 estados en emergencia por el huracán Florence, mientras que muere al impactar su vehículo con rasta. Roberto José Zelaya, de 24 años, no sé, percató que el furgón estaba varado a la orilla de la carretera entre la Lima y San Manuel y ha perdido la vida en un aparatoso accidente como podemos ver en pantalla. Revisamos el último diario esta mañana. El país. ¿Qué nos trae el país? Huracán Florence golpea esta noche a la costa de Estados Unidos. Si lo perdemos todo, nos vamos a levantar. Con mi hijo vivimos en un móvil home, pero vamos a refugiarnos. Bueno, hablando un poco de la noticia o de las declaraciones que hay en algunos hondureños que están residiendo en Estados Unidos y que están preocupados por la llegada de este huracán. Marero muerto y 6 pecho a tierra. Detectives vigilaban en el barrio San Miguel de Potrullos cuando fueron atacados a tiros y repelieron la ofensiva. Mientras que pánico en los bordos, ante noche y ayer estuvieron rezando para no morir casas dañadas y fosas de energía tumbados, entre otras consecuencias, en la ciudad producto de las lluvias. Esto es lo más importante y lo más relevante que trae cada uno de los diarios de circulación nacional. Estamos todos pendientes de la llegada del huracán Florence a Estados Unidos y obviamente nuestros hermanos y compatriotas que están allá preocupados. Esperamos que todo pueda salir muy bien, pero para esto estaremos muy pendientes del clima con Alejandra Rivera. Gracias Brian Guzmán, ya se han estado registrando lluvias a nivel nacional, pero ¿qué esperamos para esta próxima jornada? Le tengo todos los detalles al regresar de la pausa. Estás viendo Nuestra Gema en Nuestra Gente. Las lluvias que se han estado registrando a nivel nacional han sido producto por la convergencia de vientos acelerados del sur y del este, transportando humedad al territorio nacional del Pacífico. Para esta próxima jornada también se esperan condiciones de lluvia a nivel nacional porque aún persiste la humedad en el territorio nacional. Pero ¿dónde se esperan los mayores acumulados? De detalle en este momento que los mayores acumulados se esperan en el occidente, sur occidente y sur de el país, con muchas probabilidades de que vengan acompañados de actividad eléctrica y vientos rachados. Hay que mantenernos atentos ante este pronóstico de lluvia que se espera que se esté registrando en horas de la tarde noche. Para Tegucigalpa, hablando específicamente, déjeme informarle de que se mantienen los nublados ocasionales. El pronóstico de lluvia no se descarta de que se puede estar presentando en horas de la tarde noche. Máximas de 29 grados centígrados, mínimas de 16 grados centígrados con presencia de algunas tormentas. Para la zona norte del país ya se han estado registrando fuertes lluvias y todo apunta a que para esta próxima jornada esperamos condiciones de lluvias de igual intensidad. Máximas de 35 grados centígrados con una sensación térmica que podría estar rondando entre los 36 y llegando a los 37 grados centígrados. Temperaturas mínimas igual de cálidas de los 23 grados centígrados. No se descarta en la presencia de algunas lluvias. Ahora bien, en las zonas centros esperan los mayores acumulados para esta próxima jornada. Ya se ha estado viendo afectada por fuertes lluvias, así que hay que mantenernos atentos ante esto. Máximas de 33 grados centígrados, mínimas de 20 grados centígrados con presencia de tormentas acompañadas de actividad eléctrica y vientos rachados. Para Juticalpa o Lancho, el pronóstico de lluvia se mantiene para los sectores altos y montañosos. Pese a este pronóstico de lluvia, las temperaturas se van a mantener cálidas en el transcurso del día. Máximas de 33 grados centígrados, mínimas igual de cálidas de los 20 grados centígrados. Para la zona sur del país, que aún se mantiene en vigencia la alerta verde a todos los sectores aledaños al Golfo de Fonseca debido al alto oleaje en el Golfo de Fonseca. Se esperan temperaturas máximas de 34 grados centígrados, mínimas igual de cálidas de los 22 grados centígrados, sin descartar la presencia de lluvias acompañadas de actividad eléctrica. Más adelante nos encontramos con otros detalles. Estamos listos con la información. El clima en nuestra gente Gracias Alejandra Rivera, muy buenos días a todos. Gracias por estar en nuestra gente desde temprano. Hoy es jueves 13 de septiembre y agradecemos pues su sintonía a través de Canal 9 y por supuesto a través de las redes sociales. BTV Somos Todos, Honduras y también a los radioescuchas que van en camino y están siempre pendientes de esta revista informativa. Muchísimas gracias. Estamos listos para llevarle toda la información en esta mañana y bueno hacemos de su conocimiento el fallecimiento del hijo del expresidente de Honduras Roberto Suazo Córdoba. Se trata de Carlos Roberto Suazo Zacapa, hijo del expresidente de Honduras Roberto Suazo Córdoba, que murió la noche de este miércoles por causas naturales. Según trascendió el joven falleció de un paro cardíaco en la capital de Honduras y Suazo Zacapa era conocido como Cover. Estuvo casado con una presentadora de noticias de un canal de televisión de San Pedro Sula. Era acuñado del reconocido abogado Alejandro Hernández y funcionario de la Corte Suprema de Justicia. Hace varios meses Zacapa fue capturado en Tegucigalpa junto a su hijo con más de 70 mil dólares, pero fueron liberados. El pasado 20 de enero también falleció Bayron Suazo, quien era hermano de Zacapa e hijo del expresidente hondureño. Así es que ahí tenemos en la imagen pues a Carlos Roberto Suazo Zacapa, quien falleció la noche de este miércoles. Tenemos a nuestra compañera Dariela lista en este momento. Bien, vamos a estar más adelante con Dariela Flores, también Mónica Zúñiga hasta San Pedro Sula, pero ahora le presentamos el resumen nocturno presentado por nuestro compañero Johnny Ariel Quito, quien en horas de la noche realizó una inspección donde retiraron cadáveres de las personas que fallecieron en horas tempranas de este miércoles debido a que realizaban trabajos de limpieza. Johnny Ariel Quito con el informe. En horas de la noche familiares retiraron con gran dolor los cuerpos de las personas que perdieron la vida mientras realizaban trabajos de limpieza en unas pozas sépticas. Las víctimas respondían a los nombres de José Alberto Pérez González de 25 años y Darwin Noé Urbina Varela de 28 años de edad, los cuales trabajaban de forma subterránea en un establecimiento de la zona. Los cuerpos fueron entregados a sus familiares, los cuales solo lamentaron el incidente que terminó con la vida de los jóvenes, los cuales dejan un gran dolor y vacío en los corazones de sus amigos, esposas y familiares. En otro orden de noticias, ambulancias del 9-11 realizaron el traslado de una pareja, los cuales sufrieron un accidente de tránsito a la altura de la colonia El Hato de En Medio y se conducían en un vehículo turismo. Gracias a Dios, los jóvenes solo sufrieron heridas leves y se encuentran estables en las salas de emergencias del Hospital Escuela. Para finalizar nuestro resumen, una persona fue encontrada de manera encostalada del sexo masculino en el sector de la Cuesta del Chile, exactamente en la colonia Casandra, en donde autoridades realizaron el levantamiento cadavérico para luego ser trasladado hasta la Unidad de Ciencias Forenses y poder identificar a la persona, la cual permanece como desconocida. Sin embargo, algunas características, entre ellas vestía un jean azul, camiseta gris, entre 20 a 25 años de edad. Con las imágenes de Isaac Alcerro les informo yo, Nikito, para Acción BTV, cara a cara con la noticia. Contacto en vivo, en nuestra gente. Bien, siete de la mañana con 22 minutos, estamos listos con todo el equipo que se ha desplazado a diferentes puntos del país para llevarnos la información en esta mañana. Y como cada 15 de septiembre, hace ya nueve años, el Frente Nacional de Resistencia Popular, pues, organiza marchas simultáneas a esa celebración, por lo general, en el Boulevard Morazán. ¿Qué tienen organizado para este año? Nuestra compañera Dariela Flores nos detalla desde el aeropuerto internacional de Toncontín, quien se encuentra, pues, con el dirigente de este frente, el licenciado Juan Barahona. Dariela, muy buenos días. Adelante. Muy buenos días, Marcela Herrera. Buenos días, televidentes de BTV, somos todos. A los radioescuchos también en esta mañana los saludamos. Muy bien, usted ha dicho, desde el aeropuerto de Toncontín está dando declaraciones en este momento, pues, el dirigente Juan Barahona, dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular. Y como usted lo mencionó, cada 15 de septiembre, después del golpe de Estado, en el 2009, pues, en esta fecha, para el 15 de septiembre, son dos desfiles. Una hacia el Estadio Nacional y otra que normalmente se da en el Boulevard Morazán de aquí de la capital. Vamos a escuchar algunas palabras que está dando él ahorita, pues, en declaración para algunos medios de comunicación. Y eso sigue generando conflicto. Mientras al pueblo, a las comunidades, no se les consulte, van a seguir habiendo problemas. ¿Por qué no se decide en las comunidades con el pueblo, en asambleas abiertas, si se acepta o no? Pero el pueblo haciendo uso de la fuerza, del garrote, quieren imponer. ¿Y cómo entran? Convencen a los alcaldes, convencen a los patronatos, hasta con sobornos para poder entrar. Y lo que dejan es enfermedades, daño al medio ambiente, desierto, ríos secos. Eso es lo que dejan, porque ni siquiera impuestos pagan. Estamos en vivo. Mencionemos la hora para la marcha de este próximo sábado. Este sábado estamos convocando el Frente Nacional de Resistencia Popular y el Partido Libre. Estamos convocando a movilización, a un desfile popular que vamos a iniciar a partir de las seis de la mañana en el Boulevard Morazán, frente a Tigo, recorriendo todo el Boulevard, llegando a la gasolinera Puma, bajando la calle que pasa frente al Hotel Honduras Maya, llegando al Parque Central o Plaza Morazán, donde culminará el desfile, con un programa donde habrá manifestación de los dirigentes. ¿Hay centros educativos que los van a apoyar? Han manifestado algunos colegios que sí van a participar en el desfile, como lo han hecho otros años, y esperamos que este año se les permita, porque han sido presionados para que no vayan. Este año van a ir a algunos colegios públicos en el desfile popular. ¿Espera algo pacífico? Pacífico, totalmente. Garantizamos que la movilización va a ser pacífica, y eso pueden llevar niños, pueden llevar adultos de la tercera edad, discapacitados, porque va a ser un desfile popular. Nosotros esperamos que la policía no nos llegue a provocar. Nosotros vamos a hacer nuestra movilización. No estamos yendo al desfile oficial, ni estamos yendo al estadio. Nosotros tenemos nuestra propia ruta, donde no choca con el desfile oficial. ¿Y cuántas personas se espera que lleguen al Bolívar Monazón? Bueno, siempre han llegado cantidades de gente. Esperamos que este año, que hay mucho más problemas en el pueblo hondureño, la gente llegue más. Imagínense, nos están asesinando los jóvenes. La juventud va a llegar masivamente a este desfile del pueblo. Los colegios públicos van a llegar con sus estudiantes, y algunos van a llegar con sus bandas. Y esperamos pues que participen. Este es el desfile del pueblo. Y nuestra lucha es por nuestra verdadera independencia. Hoy no tenemos independencia que celebrar. Somos más dependientes que antes. Vea usted. La justicia ya no se aplica en Honduras, se aplica en los Estados Unidos. La corrupción, para combatirla hay que traer de otros países. Los préstamos nos condicionan. ¿Qué hay que hacer y qué no hay que hacer? ¿Dónde está la independencia de nuestro pueblo? Hay que hacer un llamado también porque siempre resultan infiltrados, don Juan Barahona. Y eso, hacer un llamado porque después viene el caos. Totalmente de acuerdo. Vamos a tener un comité de seguridad para evitar disturbios, provocaciones, y evitar también que los infiltrados nos vayan a hacer desorden. Nosotros garantizamos que este 15 de septiembre va a ser totalmente pacífico la movilización porque nuestro interés es participar y demostrar y luchar por una independencia. No es ir a confrontar ni con la policía ni con nadie. Es una movilización pacífica y esperamos que se nos respete ese derecho que tenemos de manifestarnos. ¿Ese sector específicamente nos van a acompañar? Van a estar la base, todos los colectivos de la resistencia, del Partido Libre, sindicatos, maestros, jóvenes, estudiantes, mujeres, todo. Va a ir el pueblo en general. ¿La presencia del ingeniero Salvador Narral? Desconozco, hasta este momento desconozco, pero puede llegar. Él podrá llegar. Desconozco. Puede llegar el que quiera. Nosotros no vamos a atacar a nadie de un desfile que es del pueblo. Muchísimas gracias, Juan Barahona, dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular, pues quien ha detallado cómo va a ser pues esta marcha del 15 de septiembre, este próximo sábado, para las personas que quieran ir o quieran ir al desfile pues que está hacia el Estadio Nacional de aquí de la capital. Este es el informe que yo le puedo llevar a esta hora de la mañana. Marcela, si usted no tiene alguna consulta, yo regreso con usted a los estudios principales. Contacto en vivo, en Nuestra Gente. Gracias, Dariela Flores, por esta información desde el Aeropuerto Internacional de Toncontín. Son las 7 con 27 minutos. Y antes de cerrar este primer bloque informativo, queremos hacer de su conocimiento pues una noticia que había trascendido hace algunos días sobre la entrega de bebés recién nacidos del Hospital Escuela en cajas de cartón. Nuestra compañera Dariela Flores ayer por la tarde pues se dio la tarea de visitar este centro asistencial y verificar esta noticia y las autoridades pues por lo tanto desmintieron que sea así la entrega y también un padre de familia como testigo. A continuación le mostramos la información. El Hospital Escuela Universitario fue señalado por estar en situación de precariedad a tal grado de estar entregando a los recién nacidos, nada más y nada menos que en cajas de cartón. Horas después, las cámaras de BTV localizaron a un padre de familia desmintiendo tal noticia que ha dado vuelta a las redes sociales y ha puesto a la población hondureña en alerta. Yo solicité la caja porque no podía tenerla en los brazos yo ahí en el vacío y entonces a una enfermera le dije yo que me diera la caja ahí para echarle al bebé y tenerlo ahí yo más cómodo. Entonces vino el periodista y dijo a tomarle fotografías y hacerme unas preguntas ahí pero yo no le dije que de ahí del hospital a mí ustedes me habían dado o las enfermeras me habían dado al bebé en una caja. No, eso no es cierto. No, es que la caja es de mi parte. Asimismo el portavoz del Hospital Escuela Universitario ha dado a conocer realmente las condiciones donde se mantienen a los recién nacidos del materno infantil. Primero que el bebé del señor no nació acá. Él, como ya explicó, llegó con el bebé hasta acá en compañía de su esposa. Segundo que el bebé ahora se encuentra en una de las salas de hospitalización puesto que se le está colaborando con el cuidado del bebé. Entretanto la señora recibe la alta médica pero los niños aquí ni se colozcan en cajas de cartón sino que en bacinetes. Sí creo y gracias a ustedes a BTV por ser responsables y veraces en la transmisión de la información. Cabe mencionar que a pesar de la alta demanda médica el Hospital Escuela Universitario cuenta con las instalaciones adecuadas para mantener a los recién nacidos libres de enfermedades y para que reciban las atenciones adecuadas. Con cámara de Luis Cárcamo les informó Dariela Flores. Son las 7 con 30 minutos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. En minutos más tarde le esperamos con más noticias. Ahora continúe con más en nuestra gente. Brian Guzmán, vamos con usted. Adelante. Así es Marcela, seguimos con muy buenas noticias porque tengo algo que contarles. Ir a la pulpería nunca fue tan divertido como ahora porque Loto te trae el cupón regalón. Solo debes ir a la pulpería, mercadito o tienda favorita y por cada 25 lempiras de compra en cualquier juego electrónico. Loto podrás ganar al instante cupones de consumo de 300 o 500 lempiras. Pueden cajar por producto para llevar a tu casa. Loto te cambia la vida. Nosotros seguimos con más. Continuamos con más. Nuestra salud. Así es, seguimos con más en su revista informativa Nuestra Gente. Estamos en este momento en el segmento Nuestra Salud. Y hoy vamos a estar hablando acerca de las varices, pero con Alejandro le damos la bienvenida al cirujano cardiovascular, Jorge Ocha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un tema interesante que usted en casita tiene que escucharlo perfectamente bien y también salir de muchas dudas a través de nuestro número de WhatsApp 3182-4375 y también nuestra línea de planta telefónica. Muchas mujeres, como también ciertos hombres, también sufren de este problema de varices. Vamos a hablar sobre este tema con el experto. Bueno, usted acaba de dar un muy buen tema para el inicio de esta conversación con respecto a varices. No solo las mujeres padecen de las varices, también más o menos del 5 al 7% de los hombres pueden llegar a tener varices. Pero ¿sabían ustedes por qué no nos damos cuenta, ni ustedes ni nosotros, de cuántos hombres tienen varices? Porque generalmente en nuestra sociedad se ha dicho que las varices son un problema de mujeres. Entonces, imagínese un hombre, ¿cómo se sentirá si él sabe que tiene varices? Entonces, sí, pero es totalmente lógico pensarlo. 5 al 7% más o menos de la población hondureña de hombres tienen varices. Y de la población mundial total, el 70% de la población de cualquier país, inclusive aquí en Honduras, tienen algún tipo de varice o insuficiencia venosa que es la mamá de las varices. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a despejar todas las dudas porque yo tengo muchas respecto a esto. ¿Cómo comienza o cómo se detecta el problema de las varices más que todo en las mujeres? Ok, en las mujeres y en los hombres el comportamiento es exactamente el mismo. Generalmente las personas cuando están muy jóvenes o comienzan a trabajar, comienzan con sus primeros hijos, comienzamos a subir de peso a medida que vamos trabajando más o vamos envejeciendo. Entonces comienzan los síntomas y cuáles son los síntomas generalmente precursores de las varices, que es la insuficiencia venosa. Pésades en las piernas, mucho calor, hinchazón al final del día, calambres nocturnos, a veces mucho frío y luego comenzamos ya con las cuestiones visuales. Al principio pensamos que es que estamos cansados del trabajo, pero luego empiezan a aparecer las arañitas, usted las puede llamar arañitas, spiders, telangiectasias, tenemos un montón de nombres para ello y todo es correcto. Entonces los síntomas primero y luego en muchos casos comienzan a aparecer las imágenes que ya son las arañitas y las varices dilatadas que pueden llegar hasta el grosor de mi pulgar y algunos casos hasta otras complicaciones que no quiero mencionar todavía. Yo quedo viéndome si tengo... Sí, yo estaba viendo, Alejandra estaba observando para ver si ya le estaban empezando a salir. ¿Se identifican por color también, doctor, o tienen la misma tonalidad de color? No necesariamente. Tienen, pueden ser de rosadita, rojas, azules, algunas se pueden ver verdes, todo cambia de acuerdo a nuestro color de piel. A algunas personas se les notan más, como las personas blancas, como ustedes, y a otras personas se les notan menos como a los que somos trigueños. ¿A qué edad realmente empieza o hay una edad determinada para que las varices comiencen a salir en el cuerpo de una persona o también se da en el caso de los adolescentes? Absolutamente ninguna. Pueden haber niños con insuficiencia venosa muy marcada y luego a medida que vamos envejeciendo, todos, todos, todos nosotros, nos vamos a ir notando más varicitas. En mi caso, yo tengo unas arañitas ya y eso que yo practico deportes, trato de mantenerme un peso más o menos adecuado, pero tengo un componente que no me puedo quitar. Mi mamá y mi papá tienen varices. Y eso no lo puedo cambiar. ¿Es hereditario? Claro, es hereditario. Los principales factores detonantes de la insuficiencia venosa son factores hereditarios, sobrepeso, poca actividad física, el número de embarazos que tengamos, el tipo de trabajo que desempeñemos, nos cuidamos o nos protegemos con anticonceptivos tomados, esto está todavía dudoso. Y bueno, entonces, el sobrepeso, hay un montón de factores, pero principalmente el hereditario, que no lo podemos cambiar, de ahí todos los demás casi podemos hacer algo en contra de ellos. Por ejemplo, sobrepeso, hereditario, sobrepeso, bajemos de peso, poca actividad física, salgamos a correr por los bulevares. Una vida no sedentaria. Y no necesariamente correr. Podemos caminar. Algo tan sencillo como salir a caminar con la comadre, con la vecina, media hora, una hora al día. El tipo de trabajo, aquí hay personas que permanecen mucho tiempo de pie. Por ejemplo, enfermeras, doctoras, secretarias, estilistas, también personas que permanecen mucho tiempo sentadas, como costureras, guardias de seguridad, personas que permanecen conductores. Entonces, si se fijan, es una gran gama. Acabo de mencionar la mitad de la población hondureña, prácticamente ama de casa, principalmente. Luego, el número de hijos. No sé qué les habrá dicho algún ginecólogo alguna vez a ustedes, pero entre más hijos, más complicaciones. Mire, qué bien lo que acaba de mencionar, doctor. Y hay algunos factores que nosotros tendemos que poner en práctica. Y uno de esos, de lo que usted acaba de mencionar, es poder cuidar nuestra salud, hacer ejercicio. Es muy importante caminar por lo menos unos 30 minutos. Diarios. O, sí, diarios. Algunas personas solo corren en el carro. Uy, mira, sí, caminan el poquito, se suben al carro y todo. Y Brian, ¿por qué le hace? No, en mi caso es cierto, generalmente yo siempre he dicho de que no hay que llevar una vida sedentaria, pero yo soy una de ellas, pues de que realmente yo suelo hacer muy poco ejercicio, caminar muy poco o correr mucho menos. Espérense que cuando se vayan dando cuenta de que la vida los viene persiguiendo, que los años les vienen cayendo encima, colesterol triglicérido, en mi caso, miren, por eso tengo tanto calor en este momento, vengo de correr. Sí, a ver si me pueden conseguir, por favor, un poquito de papel. Brian, hablando también un poco, doctor, sobre el tabaquismo, ¿puede afectar también eso como un factor para las varices? Pues les diré algo, el tabaco, hasta el momento no encuentro nada para lo que sea bueno, y nadie me lo ha dicho. Entonces, si no es bueno, probablemente es malo. Sí, hay estudios que han demostrado o han sugerido la posibilidad de que el tabaquismo es dañino para las varices. Entonces, el tabaco daña todos los tejidos, o sea, daña las uñas, la piel, los ojos, el cabello, todo lo daña. No digamos los pulmones, el aparato digestivo y el corazón, ¿verdad? Entonces, si daña todo, daña los tejidos, el tejido conectivo, o sea, lo que une la célula con otra célula. Aquí tenemos una célula, aquí tenemos otra célula. En general, daña lo que une, el pegamento que une y que forma nuestro cuerpo. Entonces, tejido conectivo tenemos en el 100% del cuerpo. Entonces, muy probablemente daña el problema, causa problemas circulatorios secundarios a varices. Ya nos dijo que daña todo, o sea, que mejor hacer a un lado ese tabaco, hay que hacer lo posible. Yo no soy muy, muy, muy religioso ni defensor de cuestiones morales y éticas así muy radicales. Pero le diré algo, si usted se quiere tomar su vinito, tómeselo. Una cervecita no le va a caer del todo desastroso. Pero fumar, ahí sí no es por cuestiones éticas o morales, es por cuestión de salud. No tiene absolutamente, no hay ningún motivo por el cual debamos fumar. Definitivamente no fumen, no fumen. Y respecto a los tratamientos que se debe de realizar una persona que ya identificó que tiene varices y que posiblemente pueda tener un que un porciento alto, un 50% de varices en su cuerpo, en sus piernas. ¿Cuáles serían los tratamientos ideales para poder dar este procedimiento, para poder quitarlas? En el país tenemos magníficos esquemas de tratamiento para la insuficiencia venosa. Tenemos, comenzando por, uno, tratamiento médico que es tomado. Hay una gran cantidad de pastillas o medicamentos que podemos ingerir, los cuales se encuentran algunos en el sistema público, otros en el sistema privado únicamente. Estos medicamentos hay una gran gama. Y tenemos dentro de ellos, ¿puedo mencionar nombres comerciales? ¿Nombres comerciales? No. No. Bueno, el dobesilato de calcio, el adiosmina esperidina. Y también tenemos luego las inyecciones, que es el siguiente paso a esta enfermedad. Esta enfermedad, las esclerosis venosa, las inyecciones de las venas. Que, dicho sea de paso, tengo que aclarar un mito. Las personas dicen, si yo me inyecto las venas me van a salir más varices. Esto no es cierto. Lo que pasa es que yo, como médico, le puedo borrar, o cualquiera de los angiólogos, cirujanos vasculares periféricos o cardiovasculares, le podemos borrar las varices que usted tiene en este momento, pero si usted no se cuida, sigue teniendo hijos, sigue en sobrepeso, no se pone de medias, no hace ejercicio, pues va a desarrollar más varices. Entonces, no es que las inyecciones causen varices. Y, por último, tenemos el tratamiento, los tratamientos ya quirúrgicos, que es, en la mayor parte de los casos, el remover, quitar las venas. Esto es muy sencillo. También ha cambiado mucho el esquema. Antes, las personas todavía le tenían miedo a esto, porque tenían que permanecer cuatro meses con las piernas para arriba. Esto ya no es cierto. No tiene absolutamente nada de cierto. Operamos un paciente, dos horas después va caminando para su casa, cuatro horas después está en su casa, y cinco días después puede estar trabajando. Ah, una recuperación rápida. Bastante rápida, bastante rápida y bastante indolora, puesto que ahora tenemos bastantes métodos. Por ejemplo, hay métodos en los cuales introducimos un catéter cerca del tobillo y llegamos hasta arriba de la pierna, y con eso quemamos todas las varices. Pero en algunos casos, no en todo. ¿Y duele, doctor? No, es más, se hace con anestesia local en la mayor parte de los casos. Ah, ok. Un piquetacito de anestesia local, un catétercito que entra por el tobillo y eso quema toda la varicea. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera decirle a nuestra población? No le teman a esto. Busquen ayuda. Estamos en los hospitales públicos, estamos en las instituciones privadas, si usted lo desea, y le podemos ayudar. Claro, la población que nos anda buscando es gigantesca. La lista de espera que tenemos, sobre todo en hospitales públicos, es bastante larga. Pero créame que sí le podemos ayudar, asesorar, darle tratamiento, ponerlos en lista de espera. Recuerde que el 70% de la población hondureña tiene algún tipo de insuficiencia venosa. Entonces, usted se debe tratar. Ahora, riesgos mínimos, prácticamente nulos. Eso lo iba a preguntar. Entonces, eso, ¿qué me voy a morir si me operan de las varices? Que son tabús. Y que son gente... Pero mucha gente lo ha dicho de esa manera. No nos podemos operar porque he escuchado de que me va a salir mucho más venas o puedo, tengo el riesgo de morir en un quirófano. Ok. Eso de las muertes en los quirófanos, eso existe. A mí me han operado en tres ocasiones y todas las veces he dejado mis cosas listas. Y eso que yo soy cirujano. Yo he operado a miles de personas en toda mi vida. Pero yo sé lo que puede ocurrir en un quirófano. Entonces, ¿hay riesgos? Sí, todos tenemos riesgos. Ahora, ¿qué tanto aumentan los riesgos? ¿Cuántos años tengo? Tabaco, sobrepeso, actividad física. ¿Cómo se encuentra mi presión, mi colesterol, triglicéridos? Y podemos sumar un montón de factores. Entonces, no hay que tenerle miedo a esto. Para eso se encargan nuestros cardiólogos, nuestros internistas y anestesiólogos para mantenernos en un magnífico estado en el quirófano. Y que usted, cuatro horas después, se encuentre en su casa con su familia tranquilamente. Ya habiéndose deshecho de este problema de las válicas. Ojo, las inyecciones, no. Las inyecciones se realizan en 15, 20 minutos en nuestras clínicas. Y luego está en su casa. Dos, tres días tranquilitas, sin hacer mucho esfuerzo. Y prácticamente se pueden borrar todas. Mire, qué bien. Importante lo que acaba de mencionar, el doctor 3182-4375 es el número donde usted puede empezar a enviar su mensaje de WhatsApp. Cualquier duda, cualquier consulta, hágalo en este momento. 3182-4375 es el número donde usted puede enviar sus consultas de WhatsApp. WhatsApp, si tiene alguna duda, ¿verdad?, hágalo en este momento. Es lo que nosotros le decimos a todos nuestros televidentes. Con respecto, doctora, las várices, hay algo también de que nosotros, pues, los que no sufrimos de eso queremos saber. Son acerca de los dolores. O sea, ¿duelen demasiado las várices? ¿Qué es lo que puede provocar en el cuerpo? Los que no sufrimos de eso, bueno, yo tengo un ligero problema. A todo lugar donde entro, por cuestiones laborales, ¿quién quedó viendo a todos? No sé, yo con una pequeña avistada puedo hacerme una idea de quién es la persona con la que estoy hablando. Entonces, los síntomas, iba a decir, porque no sufrimos de eso. Ah, después vamos a hablar un ratito. No, no, ya me acordé, doctor, de que ya me dijo que yo tenía unas venitas por ahí. Pero no siento dolor, o sea, eso es a medida de que pasa el tiempo, ¿será? No, no, ¿sabes qué le ocurre? Mire. Y estoy pendiente con la cita. Tenemos cosas pendientes, sí. Ah, por cierto, la paciente que ganó en el sorteo y que me visitó en mi clínica, y casualmente tengo que inyectarla. Bien, entonces, los síntomas versus manifestaciones de las varices o varices visibles. Ojo, varices nosotros le llamamos de una forma general, esto porque lo estamos hablando en televisión, el verdadero nombre de la enfermedad es insuficiencia venosa. Puede haber una insuficiencia venosa sin varices, sin ni una tan sola varices, piernas lisas de mis universos, perfectas. Pero que tiene síntomas, pesadez, dolor, calambres en la noche, que se le hinchan las piernas al final del día y todo esto. Ahora, pueden haber, sin muchos síntomas, insuficiencias venosas con varices o arañitas o varices muy gruesos. Yo he visto señoras que casi con el calibre de este, así, de un dedo, y que no sienten nada. Llegan a la clínica, pues, porque tienen una pelota. O sea, pero no, estas señoras dicen que no sienten nada. Y por último, tenemos las insuficiencias venosas, que tienen síntomas y tienen varices. No está descrito así en los libros, pero es para que usted se haga una idea. Si usted al final del día siente pesadez, calambres, se le hinchan las piernas, tiene comezón, le empiezan a salir manchas en la piel, bueno, entonces usted es el momento que tiene que buscar un angiólogo, un cirujano vascular periférico o un cardiovascular. Ahora, si ya las varices son evidentes, pues, no necesita ser cirujano cardiovascular para darse cuenta. Ahí nos tenemos que ver todos. Le tengo la mala noticia que casi el 100% de la población mundial va a tener algún tipo de insuficiencia venosa al final de su vida. Por mucho que se cuide, por buen peso, buen estilo de vida, le van a salir arañitas a mayor número de hijos, mayor paso de los años. Ni modo, ni modo, malas noticias. Las altas y las bajas de peso que perjudican tanto. Malas, sobre todo las altas. Las altas. Sobre todo las altas. Si me ponen a escoger en este momento, ¿cómo es mejor estar? O muy en sobrepeso o muy flaco, yo le diría, es mejor estar flaco. Pero la gente diría, bueno, pero si de todas maneras de algo todos nos vamos a morir. Sí, 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 es cierto, todos nos vamos a morir. Totalmente, sí. La pregunta es, una persona en sobrepeso y una persona con bajo peso, ¿de qué manera va a vivir el estilo de vida que tiene el mismo estilo de situación laboral? Trabajan igual, aman igual, juegan igual con su mascota, juegan igual con su hijo, hacen el amor igual. No, esto no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, más que todos nos vamos a morir y probablemente el flaco se va a morir al mismo momento que un gordo, pero ¿de qué manera vivió? Entonces, esa es una de mis críticas con respecto a, no, sí, de todas maneras nos vamos a morir todos, gorditos, pero felices, no, ojo, tenga mucho cuidado. Damos lectura en este momento, doctor, a mensajes de WhatsApp que nos pregunta nuestra gente. Dice, buen día, lo felicito por su programa, soy Ramón Romero, tengo 46 años, tengo varices. Yo camino bastante por mi trabajo, pero me preocupo porque dicen que es peligroso un paro, ¿qué tan cierto será? Don Ramón, lo del paro no tiene absolutamente nada que ver, ¿verdad? Lo del paro, olvídese de eso, es decir, si a usted le va a dar un paro, tanto como a mí, tanto como a todos los que nos encontramos en esta sala, es por otros factores, pero no necesariamente por las varices, si hay algún factor, ese es uno de los últimos. Si usted camina mucho por su trabajo, ojo, eso no es ejercicio, eso es desgaste, su cuerpo se está cansando haciendo trabajo. Usted para prepararlo para ese trabajo en que se mantiene de pie 10 horas al día, usted tiene que practicar una hora de ejercicio al día. Al salir del trabajo, no, pero es que salgo cansado, pues hágale ganas, de esa manera su trabajo va a desgastar menos a su cuerpo. Si usted tiene varices, al final del programa, o no sé si aparece en pantalla, va a aparecer mi número de teléfono, usted me puede mandar fotos por WhatsApp de sus piernas y yo le puedo asesorar. Si tiene muchas varices y es en hombre, casi generalmente suelen terminar en cirugía. No le tema esto, le puedo aconsejar mejor luego con imágenes suyas en mi teléfono. Qué interesante eso que acaba de mencionar, ¿verdad? Porque creo que en el hombre ya es diferente, ¿verdad? La mayor parte es ya, como usted lo menciona, cirugía. Si es una mujer joven, que entra al consultorio, casi les puedo asegurar que va para esclerosis o inyecciones. Si es una mujer mayor, casi les puedo asegurar que casi no se le puede hacer nada ya. Eso en general, son cuestiones bien generalizadas, ¿verdad? No es que no vamos a inyectar a una señora de 90 o que no vamos a operar a una niña de 15. Y si es un hombre, casi les puedo asegurar que va a terminar en quirófano. Estas son casi como los estándares. Pero no todo es así. También hay mujeres muy jóvenes que entran en quirófano, mujeres muy mayores que terminan en esclerosadas y hombres que solo llegan por una consulta. ¿Cuál de ellos es usted? No se preocupe, nosotros le podemos ayudar. Todos los cirujanos vasculares periféricos o los cardiovasculares que hay en todo el país. Yo he escuchado hablar o mencionar a muchas señoras respecto a algunas varices que no son notorias, pero están por dentro. Ok, entonces esta situación, usted mírese los brazos, va a ver que tiene unas venitas por afuera. Sí. Y si se mira, perdón, ahí no podemos ver, pero adentro van unas venas, tanto en los brazos como en las piernas, hay unas venas que son más gruesas. Entonces nosotros hablamos de sistema venoso superficial, que es el que nos vemos también en las venas de las piernas, y sistema profundo que va junto a los huesos. ¿Ha oído hablar de la trombosis venosa profunda que todo el mundo le tiene miedo? No, casi parece película de terror. Bueno, entonces es una coagulación en las venas internas de las piernas. Entonces hay insuficiencia venosa del sistema superficial e insuficiencia venosa del sistema profundo. Entonces hay varices internas. ¿Qué es una varice? Es una vena que se vuelve gruesa y luego se vuelve torcida. Entonces el sistema profundo se vuelve varicoso, podría ser, se vuelve insuficiente, diría yo. Entonces, para, en general, hay varices internas y externas. Hay insuficiencia venosa interna y externa también, sí. Entonces puede manifestarse de esa manera. Usted puede no tener una varice y puede tener una y sus, muchos síntomas, por culpa del sistema venoso profundo, el cual no llegamos a ver nunca. Aún nosotros muy rara vez lo vemos. Muy buena pregunta, porque sí, muchas veces nosotros creemos que se tienen que notar, pero en realidad pueden estar muy internas. Hay personas que tienen unos síntomas horribles y que por más medicamentos y tratamientos que uno les hace, que las medias y bajan de peso y cambian de estilo de vida y aún así los síntomas no se pueden detener, de tan grave que es la insuficiencia venosa. Pero por fuera usted le ve unas piernas perfectas. Ok. Vamos a poner más mensajes de texto, de WhatsApp, en pantalla en este momento. ¿Qué nos está preguntando nuestra gente? Buen día, ¿cuál es la diferencia entre las inyecciones y el láser y cuál método es mejor? Ok, si hablamos de las varices más gordotas, gordotas, con úlceras generalmente, muy frecuentemente utilizamos el procedimiento en el que hay que retirar la vena, ¿verdad? Hay formas con pequeñas heriditas, chiquititas, 5 o 7 heriditas a lo largo de toda la pierna. Hay otra forma que es por ablación. Sí, nosotros quedamos sorprendidas con tanta información respecto a eso. Hay otra que es ablación, que es la que mencionaba hace un rato, que se entra un catetercito por una vena en el tobillo, viene a salir por acá y se quema la vena por dentro, la vena ahí quedó pero muerta. Hay otra forma que es inyectar, vamos hacia abajo, ¿verdad? De las más graves hasta las más sencillas. Luego hablamos de la esclerosis venosa, que son las inyecciones, con espiquetazos en las venas que borran en un 80, 90% la vena inyectada y esta desaparece y no vuelve a aparecer en la mayor parte de los casos, si usted sigue nuestras indicaciones. Y luego, vamos hacia abajo, el láser. El láser es, generalmente lo dejamos, que son unos piquetazitos, generalmente esto se lo dejamos a los dermatólogos capacitados, con equipo adecuado en el país, no vaya a cualquier lugar, porque va a tener resultados no tan satisfactorios. Entonces, busquen los dermatólogos, tenemos maravillosos dermatólogos en nuestro país que pueden realizar esto. Generalmente, no vaya sola, espere consultar y nosotros le decimos, ok, esto está de operación, primero operamos si es necesario, luego inyectamos lo que va quedando poquito a poco, y luego, ¿sabe qué? Yo ya no le puedo hacer nada, ahora vaya al láser. Y el láser borra los últimos detallitos, pero ya con esto, al mandar algo al láser, ya prácticamente estamos hablando de piernas perfectas, piernas para concurso. Seguimos dando la lectura a mensaje de texto, 3182-4375, es nuestro número de WhatsApp. Buen día, mi hija tiene 8 años, es blanca y se le ven venitas. Varices, no sé si será algún golpe que le produce eso a ella, es delgadita. Yo tengo 45 años, soy blanca y no tengo ni una vena alterada, ni varices. Ok, esto es, fíjense que no es tan infrecuente el hecho de que se presenten señoritas o mujeres a nuestros consultorios con venas bastante dilatadas, probablemente más dilatadas que, más dilatadas que las mías, o a veces más dilatadas que personas que practican deportes de peso, o sea, como levantadores de pesas que se les dilatan las venas. Yo he visto señoritas con venas más dilatadas aún que ellos, y lógicamente desde un punto de vista estético no se sienten cómodas. De alguna forma quisiera, quisiéramos poderles ayudar, pero les tengo una noticia. Hay personas que tienen venas más dilatadas, que no son varices, ojo, todos tenemos venas, todos los seres humanos tenemos venas, que en algún momento se enferman, se vuelven gordas, se dilatan y se vuelven tortuosas, ahí les llamamos varices. Entonces, generalmente varices en los brazos no hay, insuficiencia venosa en los brazos no hay, hay insuficiencia venosa en las piernas y en otros sitios, pero no en los brazos. Entonces, estas venas dilatadas, normales, les tengo una mala noticia, generalmente ustedes así. Eso es como visualmente le tocó ser, es como quererse cambiar el color de ojos, no podemos, aún no podemos. Entonces, habría que ver si es una vena realmente enferma o es una vena sana. En muchos de los casos son venas sanas. No se preocupe por la niña, siempre hay que revisarla, solamente decir, eso es una vena normal, que se le ve mucho, ojo, porque tenemos venas que se nos pueden ver mucho y otras que son varicosas. Entonces, mándenme fotos al final de las venitas de la niña y yo le puedo asesorar si esto realmente se trata de una vena muy visible o de una vena varicosa. No se desespere, 8 años es muy difícil que tengan varices. Aún falta la etapa del desarrollo de ella, ¿verdad? Que a ver cómo evoluciona también. En la adolescencia, cuando empiezan realmente los problemas. Ay, Dios mío. Bueno, acá hay que tratarse tempranito. Vamos a ver, ponemos más mensajes. Dice, hola, buen día, doctor. Me llamo Karina, tengo 30 años y padezco de bastante dolor de pies. ¿Puede ser problema de las varices? No necesariamente. Fíjese que a nuestras consultas llegan bastantes pacientes con dolor. Yo a veces parezco oficial de tránsito dando vía entre especialistas y especialistas. Fíjese que a veces en las piernas tenemos músculos, tendones, ligamentos, nervios, vasos linfáticos, vainas, arterias, huesos, nervios. Y todo esto causa dolor de algún tipo. Entonces, no todos los dolores en las piernas se deben a problemas circulatorios. Eso sí, para saber si se trata de uno o de lo otro, yo particularmente le recomendaría que busque un médico que la pueda evaluar. Es muy frecuente, dolores en los pies. Me duele en los pies. Entonces, por mi cabeza de repente empieza a pasar insuficiencia venosa, insuficiencia arterial, neuropatía diabética, neuropatía periférica. Entonces, usted me coloca al caño, una fase hita y planta. Entonces, empieza un torbellino en la cabeza de cualquier médico. Pero lo ideal es revisarla. En este caso, recuerde que nosotros en cuestión de medicina aprendemos a oler, a tocar, a preguntar. Tenemos que revisar a nuestro paciente para poderle dar un diagnóstico acertado. Por teléfono yo le puedo asesorar. Sí, sí, tenés razón. Seguimos despejando dudas de nuestros televidentes. Vamos a poner en pantalla más preguntas que nos están enviando a través de nuestro número de WhatsApp, 3182-4375. Vamos a despejar todas estas dudas que nuestros televidentes, por supuesto, tienen esta mañana. Hola, buen día. Tengo una pregunta. Mi hija tiene 11 años de edad y tiene una vena muy pronunciada en la pantorrilla derecha. Creo que ella necesita cirugía. Tenemos otro mensaje que vamos a darle lectura rápidamente. Doctor, mi mamá tiene una úlcera. A ella la operaron de las venas y esa úlcera no se le cura. Ok, con respecto a, primero, a la niña que tiene una vena sumamente dilatada. Recuerden que cuando nosotros estamos en el proceso de crecimiento, los niños van creciendo de una manera irregular. A veces tienen cabeza más grande, las manos están más grandes, las orejas están más grandes, los pies están más grandes. Y luego, con el paso del tiempo, todo llega a su posición normal. Lo que antes era muy grande, luego se vuelve relativo con el tamaño en general del cuerpo. No desespere esa vena. La vena puede ser una vena que está funcionando perfectamente, pero que a la vuelta de la esquina, ya con respecto a la altura que va a tener su hija, se puede ver normal. De todas maneras, va a quedar mi número de teléfono para que me mande fotos, para mensajes únicamente, no para llamadas. No llamen. No, no llamadas. No llamadas. Con respecto a la señora de la úlcera, esto es muy frecuente, es una de las peores complicaciones que existen en la insuficiencia venosa. Los síntomas es varices, perdón, comencemos aquí. Los síntomas es varices grado 1. Cuando ya se notan las arañitas, cuando hay una vena más dilatada, cuando hay una vena casi del pulgar, del grosor de mis pulgares, casi vena grado 4. Cuando ya tuvo úlcera, pero se cerró 5 y cuando la úlcera está abierta, es 6. Eso es fatal, es terrible. Ahora, se operó de las varices, pero todavía sigue con la úlcera. Yo más bien le voy a hacer una pregunta. Esta señora está haciendo ejercicio, bajando de peso, tomando medicamentos, usando las medias, lleva una buena nutrición, se ha seguido inyectando o esclerosando el resto de las varices, sobre todo, sobre todo, el peso. Si ella no está haciendo nada de esto, habiendo sido operada, pues le puedo asegurar que no va a mejorar tampoco. Solo se le quitó uno de los elementos que puede causar la úlcera, que es la varice. Pero si sigue en el sobrepeso, poca actividad física, sigue comiendo carbohidratos y comiendo grandes cantidades de grasa, no está usando ningún medicamento, ni vendajes compresivos, va a seguir con úlcera. Entonces, muchas veces se nos señala a nosotros como médicos, mire que la operaron, o le hicieron tal cosa y no mejoraron. Pero, 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 ¿y usted qué ha hecho? De todo lo que nosotros indicamos, ¿no? Entonces, tanto como usted quiere un buen médico para, o todas las personas queremos un buen médico para determinada cosa, nosotros también como médicos agradeceríamos un buen paciente. Ponemos más mensajes en este momento de WhatsApp, muy cierto. Claro que sí. Ponemos más mensajes, dice, a ver, creo que arriba hay más, ahí dice. Buenos días, muy buen tema el de hoy, doctor. O sea que caminar mucho es malo, como dice usted, por desgaste en nuestro cuerpo y cansancio, entonces lo normal solo es caminar 30 minutos diarios, por eso ya veo a mi esposo, pasa muy cansado, camina demasiado al día. Esa es una, doctor. Vamos a leer otra para que le pueda contestar usted esa duda. Dice, quisiera saber si la sildanafil hace daño tomarla de vez en cuando. Vamos a poner otro mensaje. Ese es una, dice, buen día, soy una persona de 75 años con manchas cafezosas en ambas piernas, que inicia en el tobillo hacia la mitad de las piernas. Primero, la señora o señor con las manchas cafezosas a mitad de las piernas, usted necesita buscar ayuda a la brevedad posible. Esta es una de las peores manifestaciones, si es por cuestión circulatoria, esta es una de las peores manifestaciones que es el preámbulo a un desastre en cuestión circulatoria. No es que se va a morir, no, no me refiero a eso, sino que la piel se va perdiendo, se va cogiendo un color café y ahí es donde se le va a hacer la úlcera, entonces tiene que buscar ayuda a la brevedad posible. Ahora, con respecto a la persona que dijo que su marido permanecía mucho tiempo, no, no, espéreme, espéreme, espéreme. Yo no he dicho que es malo caminar, al contrario, si usted, una cosa es caminar por trabajo y otra cosa es caminar por ejercicio. Por trabajo, bueno, no le voy a decirse a su señor. Se relaja, la verdad. Renuncia a su trabajo porque va a caminar, no, 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 espérese. El trabajo, en cuestión laboral, yo también ando caminando todo el día y eso me desgasta, cansa. ¿Quién de nosotros después de trabajar no termina cansado? Pero, ¿qué nos prepara para soportar mejor nuestro trabajo? El ejercicio, no, pero si ahí me voy a ir a cansar, créamelo, entre más ejercicio usted haga al día, va a estar mejor capacitado para soportar los largos, largas horas y largos periodos de trabajo. ¿Quiere hacer ejercicio? Camine todo lo que quiera. Si no puede correr, no corre, no es necesario, pero camine a muy alta velocidad. Una cosa es hacer, caminar en el trabajo y otra cosa es caminar por ejercicio. Son dos cosas muy distintas. Entonces, yo tengo un amigo que a las 11, 12 de la noche que llega a su casa, de haber estado trabajando desde las 5 de la mañana, se va a correr con su perro. Entonces, ¿ustedes creen que una persona que trabaja de 5 a 12 está cansada? Claro que está cansada, pero tiene que ir a prepararse para el día siguiente. ¿Y cómo se hace? Haciendo ejercicio. Y con respecto a la persona que preguntó en base al sildenafil, el sildenafil no es nada más que el Viagra o uno de los medicamentos precursores de óxido nítrico que se utilizan para disfunción eréctil. No, no tiene nada de malo utilizarlo. Nosotros particularmente, yo uso mucho sildenafil o Viagra, pero lo uso particularmente en niños con hipertensión pulmonar, porque es otra enfermedad para la que se utiliza. Pero en disfunción eréctil, si lo utilizamos en niños tres veces al día, en disfunción eréctil también se puede utilizar. Ahora, se puede utilizar indiscriminadamente, no se lo recomiendo, porque tiene sus indicaciones. Para esto, le recomendaría, busque un cardiólogo o un urólogo que se lo recete. Particularmente el sildenafil o Viagra ya está saliendo en desuso en cuestión de disfunción eréctil. Ahora hay otros medicamentos menos nocivos, menos efectos secundarios, con mejor resultado, y en general que producen menos daños, y menos daños cardíacos, y menos complicaciones. Entonces, mi recomendación sería, ¿puede utilizar Viagra de vez en cuando? Sí, la puede utilizar. ¿A qué concentración? No sé cuántos años tiene usted. No se va a meter una de 100 miligramos si tiene 80 años. Eso va a terminar en desastre. Entonces, lo mejor que le puedo recomendar es, busque un urólogo o un cardiólogo que le diga qué puede tomar, en qué momentos. Seguimos despejando dudas, 3182-4375. Ponemos mensaje de texto en pantalla para despejar. Muy buenos días, tengo 36 años, me dan calambres fuertes, y tengo varices a que se debe desde Choluteca nos están viendo. Pasamos a otro mensaje de texto. Hola, buen día, doctor. Fíjense que yo tengo 52 años de edad, tengo arañitas en las pantorrillas y también venas gruesas. Solo que las toque, se ven. Solo que me las toque, se ven. Solo que me las toque, se ven. Y puede hacer por mi dirección suya. Ok, mire, estas venitas en las pantorrillas son de las más frecuentes. Generalmente, las adolescentes comienzan a desarrollar, comienzan a darse cuenta que tienen varices, cuando tienen varices atrás de la rodilla, o generalmente un poquito arriba en la pantorrilla. Ya las mujeres de una edad ligeramente más avanzada, se comienzan a notar arañitas en los tobillos. Y luego, bueno, mencionaban la otra pregunta, lo olvidé. Respecto al caballo, creo que ese era un caballero en la zona sur del país, donde también tiene venitas, se está viendo venitas en sus pantorrillas. En general, bueno. Que le dan muchos calambres. Ah, lo de los calambres, magnífico. Eso es excelente. Fíjese que, qué bueno que lo recordó. Qué bueno, porque esa palabra es casi muy determinante en cuestión de insuficiencia venosa. Uno de los primeros síntomas en personas con insuficiencia venosa, ya muy severas, que no se las han tratado a lo largo, que nos avisa que tiene que ponerse en tratamiento, por favor, es la presencia de calambres. Estos calambres se presentan, sobre todo, más al final del día, en la noche o en la madrugada. La gente dice que el calambre le dio tan fuerte que tiene que levantarse y poner el pie en el suelo, porque lo heladito se lo calma. No es eso exactamente, pero sí, así se manifiesta. ¿Por qué ocurre? Bueno, con el paso de los años y de los días, en la mañana usted se despierta con sus venas cerraditas, pero con el paso del día, el sobrepeso, el permanecer de pie, las venas se abren un poco, las células se separan y dejan salir líquido. Este líquido trae factores inflamatorios que causan dolor. Entonces, con el proceso repetitivo a lo largo de los años, las venas le van haciendo así, le van haciendo así. Estos factores inflamatorios van deteriorando todo lo que hay alrededor de la vena, matan la piel y la sustituyen prácticamente por un plástico, que sería como un plástico, el equivalente a plástico dentro de los humanos. Entonces, dañan la piel, causan la lipodermatoesclerosis, nombre complicado para el pueblo, por eso casi no los menciono, pero sí que dañan la piel y van ocurriendo estas manchas cafés, inflamaciones permanentes, calambres permanentes y la dilatación de la pálice. Entonces, si usted ya tiene calambres, escríbanos, mándenos fotos y le puedo asesorar qué medicamento tiene que estar tomando. Si ya tiene calambres, es obligatorio que usted esté tomando medicamentos seguros. No sé si hay que inyectarla, si hay que operarla, no, no, no sé todavía, pero seguro usted tiene que estar tomando medicamentos. Si usted me escribe, le puedo recomendar cuáles son los medicamentos adecuados, qué marca, dónde lo puede conseguir, cómo no dejarse mentir en las farmacias para que le vendan medicamentos que no son adecuados. Excelente, doctor cirujano cardiovascular, Jorge Ochoa. Muchos mensajes me dicen en producción que han estado cayendo preguntando a dónde lo podemos encontrar y cuál es su número de teléfono. Número de teléfono para mensajes de WhatsApp, por favor, no llamadas. Solo mensajes de WhatsApp. No llamadas, no le voy a poder contestar llamadas, aunque quiera, ¿verdad? Porque o estoy operando o estoy dando consultas o en otras cosas. Entonces, no contesto. Pero si usted me escribe en WhatsApp, en cuanto yo tengo un chancecito, créame que yo le voy a contestar de alguna forma. Preferiblemente consultas con respecto a mi área. Todo lo que es corazón, arterias, venas, cuestiones circulatorias. Entonces, yo, me pueden encontrar principalmente en el hospital escuela, ojo con esto, hospital escuela, a las 7 de la mañana, de los jueves o los viernes, o sea, ahorita debería estar allá. De los jueves o los viernes. Lo robamos. Sí, tuve que pedir permiso. Entonces, a los jueves o los viernes, a las 7 de la mañana, en la consulta externa de cirugía cardiovascular. Yo soy cirujano cardiovascular. Entonces, 7 de la mañana, lunes, jueves o viernes, en consulta externa de cardiovascular. Ahí les puedo ayudar. Si ustedes llegan, yo los atiendo, no hay ningún problema. Tengo montones de pacientes, uno más. Bienvenido siempre. Excelente. Y por último, en mis clínicas, bueno, yo trabajo en las clínicas en Hospital Viera, en Teucigalpa, Hospital San Jorge, en Teucigalpa, Clínicas del Valle, en Comayagua, y Hospital del Valle, en San Pedro Sula. Y si ustedes quieren verme en cualquiera de esos lugares, escríbanme y yo les doy el teléfono de mis asistentes en las distintas ciudades o distintos hospitales. Muchísimas gracias al doctor por habernos acompañado. Estoy para servirle. Con un enorme placer, realmente. Y allá vamos a llegar con la cita que tenemos pendiente. Vamos a mirar y revisarnos. Solo es cuestión de revisarse, fíjense. Y sobre todo los tacones, ustedes que tanto usan tacones. ¿Se pueden usar tacones o no? Oiga, doctor, con lo que nos dicen, Chiva, con esas telarañas. Bárbaros. Nos despedimos. Ya regresamos con más. No nos cambien. Mucho gusto. Nuestra salud. El clima en nuestra gente. Muy bien, en cuanto al oleaje, ¿qué esperamos para esta próxima jornada? Para el Mar Caribe dentro de rangos normales. De 2 a 4 pies de altura, pero para el Golfo de Fonseca aún se mantiene alterado. De 5 a 7 pies de altura. Es por eso que aún persiste la alerta verde para los sectores aledaños al Golfo de Fonseca. Para las temperaturas, en lo que es Ceiba, se van a mantener dentro de rangos normales, nublados ocasionales, máxima de 32 grados centígrados, mínimas igual de cálida de los 23 grados centígrados. En este sector no se descarta la presencia de algunas tormentas. Para la zona occidental del país, donde se han pronosticado los mayores acumulados, hay que mantenernos atentos ante este pronóstico de lluvia que se puede estar registrando en horas de la tarde-noche. Máxima de 28 grados centígrados, mínima de 17 grados centígrados, con presencia de tormentas acompañadas de actividad eléctrica y vientos rachados. Y para quienes nos ven en el oriente del país, déjeme informarle de que se mantienen a unos nublados ocasionales. El pronóstico de lluvia también se mantiene, más que todo en zonas altas y montañosas. Máximas de 29 grados centígrados, mínimas de 17 grados centígrados. Para la esperanza, la ciudad más fresca de todo el territorio nacional, condiciones relativamente estables. Esperamos máximas de 25 grados centígrados, mínimas de 14 grados centígrados. En este sector no se descarta la presencia de algunos chubascos, pero serán de carácter muy rápido. Para la bella isla de Roatán, el pronóstico de lluvia para este día podría ser menor y de estarse presentando, será de carácter muy rápido. Máximas de 32 grados centígrados, mínimas de 27 grados centígrados. Pese al pronóstico de lluvia que persiste a nivel nacional, las temperaturas se van a mantener cálidas. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Seguimos con más información. El clima en nuestra gente. Contacto en vivo en nuestra gente. Bien, muchas gracias, Alejandra Rivera, por siempre presentarnos la información del clima en nuestro país. Y estamos listos en este segundo bloque informativo para llevarle todas las noticias que han acontecido en los últimos minutos. Vamos a ir hasta San Pedro Sula, donde los centros educativos de Prebásica celebran hoy los tradicionales desfiles en la fecha conmemorativa de las fiestas cívicas. Mónica Zúñiga nos ofrece más detalles y, por supuesto, las imágenes de esta actividad. Buenos días, Mónica. Adelante. Buenos días, Marcela. En el estudio en esta mañana tan soleada en San Pedro Sula ya comenzaron a desfilar los chiquitines de Prebásica, de todas las escuelas de aquí, de la zona norte del país. Van a ver ustedes en este momento, pues, cómo se están desarrollando algunos de los que ya han llegado. Estamos viendo al Sun Valley School de la Colonia Ideal. Y, pues, aquí están los chiquititos representando, llevando los estandartes y llevando, pues, los adornos alusivos a su escuela. Vean estas muñequitas, las palillonas, las chiquitinas de Prebásica, cómo van muy coordinaditas en su desfile. Todo se está desarrollando, pues, muy bonito y con mucha normalidad. Vamos a caminar un poco más para poder interactuar con las maestras. ¿Han preparado a los niños desde hace días para este desfile? Sí, desde hace muchos días se han preparado a los niños para que vengan a hacer este hermoso espectáculo. ¿Qué escuela es? La Sun Valley School. La Sun Valley. ¿Y cuántas niñas están participando? 34. 34 niñas. Todas muy bonitas, muy coordinaditas con sus trajes. Siempre coordinadas, sí. Bueno, muchísimas gracias a una de las maestras, pues, del Sun Valley School. Y aquí van estos chiquititos de esta pequeña banda de guerra, pues, que han integrado también los mismos alumnos del Sun Valley School. Vemos las borristas, ya también siendo parte del desfile, con sus trajes muy bonitos. Buenos días, mi amor. ¿Cómo te llamas? Sofía. Sofía. ¿Cómo te sentís de estar desfilando aquí hoy? Bien. Bien. ¿Practicaron para el desfile? Sí. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. Mucho tiempo. Muy bonita. Se miran tus compañeras, ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias a la pequeñita Sofía, pues, que también está haciendo parte. Vemos otro colegio. Este es el Centro de Educación Privática, el Pablo Menzel. Buenos días, maestras. Bueno, se han preparado con los niños para este desfile desde hace varios días. Así es. Y esperando en Dios que todo salga bien, ¿verdad? Bueno, está haciendo una mañana muy bonita, está soleado, y esperan que todo se desarrolle como una mañana. Así es, así es. ¿Quiénes están participando? ¿Cuántos niños? Todo preescolar. Todo preescolar. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la escuela, como les decía, la Pablo Menzel, y ahí están los chiquitines representando, pues, las diferentes naciones centroamericanas. Muy bonito, como la manera en cómo se desarrolla, y también que sabemos que a los niños les da mucho entusiasmo ser parte de estos desfiles. Ellos, pues, se preparan, ellos han estado ensayando desde hace varios días. Y aquí tenemos una madre de familia. Buenos días. ¿Vienes con su niña al desfile? Sí, al desfile. Sí, aquí acompañándola. ¿De qué escuela? De la Pablo Menzel. De la Pablo Menzel. Una mañana muy bonita para los niños. Sí, muy bonita, muy bonita. Esperemos disfrutar mucho. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estábamos viendo, pues, otra de las burristas que vienen, que también son parte de la escuela, y la banda de guerra que viene acompañándolos. Al final, vamos a mover un poco, vamos a mover un poco más para este lado, para irse al finalizando este contacto, solo para que podamos ver la vistosidad de los niños, cómo están vestidos, y lo bonito que se ven estos chiquitines, que se emocionan mucho y se han preparado desde hace varios días. Vamos a cerrar aquí con la banda de guerra y con el desfile del Centro Municipal de Educación Prebásica Sueco-Hondureño. El Jardín Infantil Sueco-Hondureño dice aquí por aquí el estandarte. Y, bueno, vamos a cerrar este contacto con estas lindas y bonitas palillonas que tenemos aquí. ¿Cómo te llamás? Daniela. Daniela. Dándale un saludo a tu familia, Daniela. Un saludo a mi familia. Un saludo a mi familia. Bueno, de parte de Daniela, un saludo a la familia y yo con esta pequeñita tan preciosa que se miran tan bonita, vamos a cerrar este contacto. Marcela, vamos a regresar con usted al estudio más adelante, pues un poco más de ambiente en lo que se desarrolla en esos desfiles de Prebásica. Gracias, Mónica Zúñiga, por esta información. Bueno, muy coloridos esos desfiles en San Pedro Sula por los pequeños de Prebásica que, bueno, hoy han inaugurado desde horas tempranas las calles de la zona norte del país. Gracias a Mónica. Más adelante, pues, en horas de la tarde continuaremos con más noticias. Vamos a trasladarnos en este momento, son las 8.25 de la mañana, hasta el centro de la capital, precisamente hasta la Secretaría de Salud, donde al parecer varios empleados jubilados se han tomado esa institución, exigiendo, pues, el pago de sus cesantías. Dariela Flores está con más información. Dariela, muy buenos días. Muy buenos días, Marcela, en este segundo contacto en vivo desde el centro de la capital. Muy bien, está tomada la Secretaría de Salud desde la información que le estoy llevando con las imágenes totalmente en vivo en este sector, porque esta vez no está tomada por las licenciadas de enfermería que están estudiando en el Senar, sino que está tomada por los jubilados. Vamos a tratar de consultar, hablar con uno de ellos. ¿Qué están pidiendo este día en la Secretaría de Salud? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Guillermo Matute. Estamos pidiéndole a la Secretaría que cumpla con lo pactado en el Estatuto de los Trabajadores Sociales. Ajuste de salario desde el 2013 a la fecha. No hemos percibido ningún tipo de ajuste por el costo de inflación, por el costo de vida. Y el estatuto es claro, el estatuto dice que año con año se van a hacer los ajustes con base al índice inflacionario. ¿Y los jubilados que están, verdad? Estamos ubicados, somos más de 130 colegas que estamos en una situación precaria. Tenemos gente de Islas de la Bahía, de Cortés, de Ciguatepeque, de Santa Bárbara, Choluteca, Danlí, y una buena parte aquí en Tegucigalpa. ¿Y las autoridades no les han dado respuesta a ustedes? Hasta el momento no, solo han sido promesas que sí, que procede lo que estamos reclamando, que está en base a ley, pero argumentan que no hay dinero. Calán hay dinero para otra cosa, para el centro cívico, para comprar armas, para comprar bombas lagrimógenas, para reprimir al pueblo, pero no para una causa noble como es pagarle a los empleados de la Secretaría de Salud. ¿Estarán viniendo ustedes seguido a la Secretaría de Salud hasta que el ministro los escuche a ustedes? Eso tenemos previsto, hoy hacemos la primera aproximación, necesitamos ver si hay buena voluntad expresa del día de hoy por la Secretaría, si no, estaremos volviendo nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, ¿cuál es su nombre? Guillermo Matute. Muchísimas gracias, don Guillermo Matute, muy bien, usted puede ver las diferentes pancartas que ellos traen, dice con el salario del trabajador social, no hay acceso pues a la vivienda social, y ellos están exigiendo pues que se les pague su dinero a las autoridades pues de la Secretaría de Salud en cuanto pues a ese tema con los jubilados. Marcela, si no tiene alguna consulta de los estudios principales, yo regreso con usted para que siga informando a la Secretaría de Salud. Buenos días. Bien, gracias Dariela Flores por esta información, bueno, son las exigencias que están haciendo más de 130 empleados jubilados de la Secretaría de Salud que bueno, exigen el pago de sus cesantías. Vamos con más información, vamos a irnos hasta el Hospital Escuela Universitario, les mencionábamos ayer en horas de la tarde pues que han ingresado varios casos de Gilian Barrello que pues aporta el portavoz de esta institución que han aumentado estos casos y tres menores pues ingresaron hasta el Hospital Escuela con esta sintomatología. Merari Borja nos ofrece más información. Muy buenos días. Buenos días Marcela, muy buenos días a todos nuestros televidentes, me acompaña Miguel Osorio, portavoz del Hospital Escuela Universitario ya que en las últimas horas se registra el ingreso de tres menores con Gilian Barrello al materno infantil. Si nos brinda más información por favor. Muy buen día Merari, sí conocimos este dato ya la tarde de ayer cuando en la emergencia de pediatría se recibió y de hecho ya están bajo cobertura de tratamiento con el medicamento conocido como inmunoglobulina, tres casos, tres niños bajo sospecha de Gilian Barrello con toda la característica sintomatología de esta patología de debilidad muscular, pérdida de fortaleza en extremidades inferiores o superiores. Reitero, ya los niños están bajo tratamiento y en tal sentido, por ejemplo, yo tengo aquí en mis manos los últimos datos del informe epidemiológico que en tema de Gilian Barrello hasta el pasado 8 de septiembre da cuenta de un total perdón de 56 casos de Gilian Barrello que si sumamos estos tres porque no están consignados en el informe estaríamos llegando entonces a un total de 59 casos. En este momento con los 56 que es el informe oficial estamos hablando de 22 casos más en relación a esta misma época del año anterior. ¿Cómo es la situación clínica de estos niños que han ingresado en las últimas horas con este padecimiento de Gilian Barrello? Porque tenemos entendido que es una condición sumamente grave y hasta peligrosa en riesgo de vida. Si no se trata pues la morbilidad es bastante alta. Hay que decir que los padres fueron muy responsables los niños comenzaron a presentar cierta sintomatología uno de ellos en la mañana del mismo día de ayer un niño procedente de una colonia de aquí de Tegucigalpa los padres de inmediato lo trajeron para acá y otro niño si mal no recuerdo procede de Ojo de Agua al oriente de Tegucigalpa al oriente de este departamento igual el niño va evolucionando de manera satisfactoria. Muchas gracias a Miguel Osorio por darnos este importante informe acerca de que en las últimas horas tres niños han sido ingresados con Gilian Barrello Materno Infantil los cuales ya están siendo atendidos de forma inmediata además ya son 59 con estos tres niños los casos de Gilian Barrello que se reportan en el primer centro asistencial con este informe Marcela yo regreso a estudios para continuar con más información buenos días contacto en vivo en nuestra gente gracias Marari Borja por esta información desde el principal centro asistencial de la capital y por supuesto gracias al licenciado Miguel Osorio vamos a cerrar este segundo bloque informativo no sin antes recordarle a toda la población hondureña que pues registró sus aves hace algunos meses que hasta finales de este mes de septiembre tienen pues anticipación para ir a recoger el dinero que habían depositado la cantidad de 358 lempiras con 60 centavos así es que las autoridades del Instituto de Conservación Forestal les hacen un llamado para que vayan a retirar su dinero el subdirector del Instituto de Conservación Forestal Ángel Matute informó que a finales de septiembre vence el plazo para que las personas puedan recuperar el dinero que pagaron por la inscripción de aves silvestres 358.60 lempiras fue la cantidad que los propietarios pagaron por cada ave inscrita desde diciembre del 2017 a mayo del 2018 entre las aves que se registraron se encuentran aramacao guaras rojas y verdes pericos y loros según el informe de Vanadeza ni el 50% de la población había ido a recoger lo que correspondía a la inscripción y hasta el momento se han regresado aproximadamente 1.7 millones de lempiras de los 3.1 millones que se recaudó para Acción VTV informó Jenny Olivera 8.32 minutos hasta aquí nuestro reporte de esta mañana en horas de la tarde continuaremos con Acción VTV Meridiano a las 12.50 ahora continúo con más en Nuestra Gente muy buenos días bueno ya estamos en los segmentos esperados nuestras mascotas aquellos amantes de los gatitos de los perritos de los pajaritos que siempre están pendientes del doctor Alan Herra para hacer sus consultas o para de repente pues decirle doctor mire pasó esto encontré este animalito necesito que me ayude para llevarlo a su clínica así que de inmediato le doy la bienvenida doctor Alan Herra igual un placer estar aquí de nuevo con ustedes y viendo en qué le podemos ayudar al público así es hoy vamos a manejar una dinámica distinta es un tema libre cualquier pregunta o consulta que se tenga 3182-4375 nuestra línea de whatsapp o si prefiere pues llamar nuestra planta telefónica la recomendación es siempre bájele volumen al televisor para que podamos escuchar de forma clara y vamos a arrancar doctor hablando acerca de las patitas de los perritos tan importante el cuidado dependiendo si son peludos si no son peludos si son chiquitos si son grandes que tan importante la verdad es cuidar y estarse de forma semanal o no se cuanto tiempo fijándose en las patitas de nuestros animales perfecto una muy buena pregunta Brian es muy importante recordemos que ahí es donde ellos prácticamente tienen todo el peso la movilidad que van a tener es muy importante que lo que son los cojinetes que le llamamos nosotros estén en óptimas condiciones ahorita que es la moda y que todo el mundo sale con sus mascotas a caminar o a correr es muy importante que lo lleven en horas que no estén sumamente calientes no las vamos a llevar a las 12 del mediodía porque aparentemente cuando hay esa temperatura tan alta se lastiman mucho los cojinetes de nuestras mascotas es bueno después de una caminata o una vez a la semana por decirlo así en su hogar revisarle lo que son los cojinetes o lo que son las almohadillas de las mascotas para ver si no tienen incrustado a veces se le ponen piedritas estillitas espinitas también dentro de los deditos chequearles ahí se paran muchas las garrapatitas también se le hacen muchos hongos vemos a las mascotas lamerse mucho esta zona entonces esto nos indica que algo hay también en el caso de los perritos peludos recortarle Brian el pelo porque mucho pelo hace que no se gasten las uñas entonces empezamos a ver un crecimiento muy grande en las uñas y esto hace que se le puedan encarnar es muy importante toda esta zona estarla revisando por lo menos una vez a la semana son zonas muy sensibles tratar en lo más que se pueda cuando tienen algún problemita llevarlo donde un médico veterinario porque a veces nosotros los tratamos se pueden tratar se puede limpiar con agüita oxigenada digamos una pequeña herida pero cuando ya hay algo más fuerte tratar de llevarlo donde un médico veterinario porque la gente acostumbra a veces a ponerle productos que le pueden irritar y lógicamente el perrito cuando usted le aplica algo es lo que va a hacer es la merce y a la merce ya pueden sacar aquel con salivero aquel babasal dejan de comer y las personas creen que es que tiene otra cosa y es a veces porque le ponemos algún producto que le puede irritar en lo que son los cogimientos otra consulta doctor es que yo me he fijado mucho en las mascotas que de repente nosotros no estamos muy pendientes del largo de las uñas ya que usted lo mencionaba y vemos que en cierto momento imagino yo por instinto propio el animal empieza como a rasguñar como a limarse sin embargo yo me he fijado que algunas de las uñas tienden como a generar hasta un hoyo correcto como quebradas como quebradas entonces que tan complicado puede ser esto a largo plazo será que se les va a infectar o se les puede caer o el hecho de tenerlas tan largas correcto sucede mucho que a veces nos llevan las mascotas con como usted dice como fracturadas las uñitas o como rajaditas a veces son hongos que tienen en las uñas también cuando tengan las uñas muy largas en las mascotas eviten si no saben o mejor llevarlo a un médico veterinario porque las uñitas tienen una vena y a veces la gente comete el error que se las corta muy cortas vaya la redundancia y lo que hace es sangrar entonces vemos a las mascotas como usted lo decía anteriormente rascando porque las tiene muy largo y eso es un aviso también para nosotros que les revisemos las uñitas porque a veces tienen honguitos a veces están muy frágiles frágiles perdón a veces se quiebran mucho y recordemos que las que tienen lateral como ellas no se gastan ellas crecen muy rápido y por lo general esa uña se encarna entonces vemos al animal que se lame se lame se lame y cuando vemos ya tiene metida la uñita en la piel y eso lógicamente les produce un gran dolor definitivamente y yo pasé algo similar con uno de mis perros que el doctor lo revisó se encarnó una de las uñas en el espuelón se arrancó el pedazo y el perro estaba desangrando claro porque la venita que hay ahí parece mentira pero sangra bastante entonces lo más recomendado es estarse la chequeando para cortárselas yo creo que una vez al mes que se le recorte un poquito las uñas es suficiente tenerlos también llevarlos a caminar a zonas lógico donde haya un poquito de grava para que ellos también desgasten se da mucho el caso que los perros digamos de apartamento estos perros pequeños como las razas French o estos miniaturas los Chihuahua o estos que pasan mucho tiempo en cerámica ellos las almohadillas las tienen más frágiles lógico que un perro que pase más en un terreno más áspero o por lo general los de raza un poco más grande pero siempre es bueno estarles revisando lo que son las almohadillas y esta zona de las uñas y los perritos peludos tratar de recortarles ahí para que a veces cuando hay mucho pelo a la hora de pisar ellos la uña no se gasta entonces crece desproporcionadamente doctor otra de las situaciones que yo me fijé que ya no es tanto del costumbre de la gente como antes era tener a sus perros amarrados o encadenados eso generaba una fricción a nivel de cuello y usted empieza a ver que si su perro era peludo normalmente se desgastaba o quedaba eso y aparecía como una especie de retracción que posteriormente se ponía como sarna pero esto me parece muy importante pero antes doctor vamos a hacer una pequeña intervención hacer un enlace con los chicos de café caliente a ver que locuras nos trae Ana, Carlos y Analu así que chicos los saludo al estudio de café caliente que nos traen esta mañana chicos hola muy buenos días ahí a Brian nuestro invitado también ahí en nuestra gente que también todos los días pues tienen ustedes también mucho entretenimiento e información mira aquí en café caliente se viene ya un tema muy especial para todos en casa vamos a hablar de la diferencia de amores la edad que tienen las personas tú crees que es un problema que una persona tenga bastante edad abismal para el amor no fíjate que nada que ver con tal de que por ejemplo en el caso de los varones normalmente se da eso de que son mayores y las señoritas pues son menores pero si fuese la inversa yo creo que todo depende de la madurez y cuando hay amor viejo ya hay amor de verdad no importa la edad no claro que no importa la edad pero vamos a ver que opinan los televidentes cuando ya estemos en café caliente en este programa que vamos a tener el día de hoy a menos que no le guste por lo menos a las mujeres los viejitos del billete va que ahí es otro ese es otro pisto ya es otro ya es otro pisto ahí para que ya puedan pues discernir que es lo que quieren ya en su vida esperamos que no Carlos bueno vamos a estar pendientes de la transmisión de café caliente en unos minuticos para tocar ese tema a ver que dice la gente Carlitos claro que si claro que si Brian así que los esperamos a partir de las 9 en punto si vende café caliente dale ahí lo guachamos pues cheque cheque saluditos pero nosotros seguimos con más interesante el tema si claro muy importante muy importante yo digo y a las perritas les gustan los perros mayores o si no se no yo creo que no es igual donde hay amor no hay edad no hay edad verdad para mi eso si ok solo que bueno no voy a meterme a más líos ok doctor hablábamos entonces del problema que puede causar el hecho de que un collar claro sea inadecuado o sea de repente el tamaño no indicado para las mascotas se da mucho Brian y da a veces pesar mucha gente mantiene los animales a veces amarrados y utilizan a veces collares de cuero y a veces el pobre animal está en la intemperie se moja entonces empezamos a ver una laceración en la zona del cuello a veces parece mentira hay propietarios que por descuido dejan el animal días amarrados y se han dado casos que el collar se puede hasta incrustar recordemos que a veces la gente sale de viaje y a veces dejan al animalito amarrado y a veces no le ponen ni collar le ponen simplemente el mecate por decirlo así y esa zona es sumamente irritable y también se dan casos que un movimiento muy brusco puede tener problemas a nivel de las vértebras cervicales también cuando le pongan un collar que se da mucho a veces los collares contra pulgas y garrapatas estos collares se recomienda lógico que le dan bien las instrucciones porque hay mucho medicamento que son producidos esos collares que le pueden producir alergia en la zona del cuello a nuestras mascotas y ellos de tanto rascarse por la irritación se pueden pasar a diferentes partes del cuerpo esa irritación y se han dado caso que a veces llegan con el collar hasta incrustado entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso lo más recomendado si se puede como usted lo predecía al principio nuestras mascotas deben estar como dicen sueltas que anden libremente claro se dan casos de razas que a veces salen muy agresivas que si tenemos que tenerlas un tiempo amarradas pero lo más recomendado es que el animal tenga convivencia y un espacio con las personas eso puede ser como aislado correcto hacerle un exactamente para evitar para evitar eso doctor hablando lo que usted decía de los collaros de cuero cuál sería entonces de uso más correcto porque hay de nylon hay de cuero y la misma que adena cuál sería el indicado bueno dependiendo del tipo de perro que es digamos si es un perro con sumamente fuerte una raza muy fuerte a veces se recomienda poner collares de cuero pero si estarles chequeando recuerde que ellos a veces se mojan y recuerde que cuando el cuero ese material se seca se vuelve a achicar se estrecha entonces eso le puede lastimar el cuello al hermanito es bueno utilizar collares de nylon también medir más o menos que el dedo de uno pase entre el collar y el cuerpo del animal que no esté muy socado tratar de que pase uno o dos dedos lógico que no le quede flojo para quitárselo pero los collares de cuero para las razas grandes por lo general se utilizan las de en las razas pequeñas ya se utilizan collares un poco más de materiales más 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 suaves por decirlo así recordemos que son animales que no producen mucha atracción pero si tratar siempre de que esa zona la tenga como se dice limpia doctor en tema de las de las mascotas de los perros que son de tamaño mediano a la raza gigantes estos perros tienen una manía o ya será algo de característico de ellos que es su sentado normalmente se acuestan y abren las piernas exponiendo la cadera para los perros que ya son perros de edad que tanto problema puede causar esto en temas de desviación de cadera o artritis o claro vemos a veces los perritos ya cuando están mayores de edad digamos de 10 años en adelante vemos cuando empiezan a tener problemas de cadera que para sentarse ellos hacen un círculo un gran show como decimos nosotros para sentarse ellos toman ciertas posiciones para estar echados o acostados y cuando estos perritos empiezan a padecer de cadera Brian ya vemos que eso ellos lo hacen con mucha limitación y ellos parece mentira lógico ellos van a buscar ciertas posiciones que no le causen dolor porque los perros ya cuando tienen problemas de cadera ellos les duele solo que no no lo expresan como decir aullando pero si tienen ciertos gemidos a la hora de levantarse también vemos aquel gran teatro que hacen para incorporarse los vemos que andan con problemitas ya como al caminar y luego empiezan ya a caminar normal estos animalitos por lo general uno les recomienda que los tengan en espacios confortables como que no esté muy frío que no pasen a la intemperie y ya animalitos de 8 o 10 años en adelante ya le tenemos que empezar a otro tipo de vida más una calidad de vida por decirlo así y Brian perdonando en esta zona de la cadera recordemos también que es muy común que nos llevan a nuestras mascotas las infestaciones de las glándulas perianales que las glándulas perianales son aquellos hoyitos por decirlo así que tienen cerca del recto esto también expulsa un olor muy desagradable y esto tenemos que estarlo apretando para evitar que sucedan estas infecciones porque a veces vemos que el perro se pasa lameando la parte del recto y la gente lo primero que dice ah tiene parásitos pero tenemos que tener un poquito de sentido común levantarle la colita sin ningún asco no va a pasar nada y ver realmente si no es que las glándulas perianales están infestadas y si no apretárselas para que ellas se evacúen eso se evacúen lo que tienen ahí correcto ok pongamos en pantalla mensajes de texto para darle lectura dice doctor tengo un perro de 12 años se le cayó todo el pelo hace más de 2 años y solo le estoy poniendo endovén dice ya he recuperado mucho pelo y me da temor para bañarlo y ahí vemos la imagen de la mascotita si es un perrito que aparentemente tiene un buen problema en la piel lo recomendado sería que lo lleven de un médico veterinario para que le haga un raspado de piel para ver si realmente tiene ácaros hay algún hongo o algún problema nutricional a veces el problema es Brian que estos perros a veces este problema se da mucho con los perritos rescatados y entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando llevamos un perrito de estos a nuestros hogares que no vaya a infestar a los otros perros pero yo lo que le recomendaría es que lo lleven de un médico veterinario que le haga un buen raspado de piel y así ver con exactitud que es lo que tiene perfecto ya sabe entonces la recomendación es llévelo a la clínica y que mejor clínica y la mascota donde pueden encontrarlo para que le lleven el perrito bueno nosotros estamos en el barrio La Guadalupe del edificio Italia 175 metros al sur en un horario de 8 a 6 de la tarde de lunes a viernes porque mañana el sábado no se va a trabajar y estamos para servirle lo que podamos perfecto pues ya escuchó el doctor Alan Herra quien gustosamente le va a estar atendiendo gracias Brian muchísimas gracias por una vez más acompañarnos como ya es costumbre en el segmento de las mascotas los jueves así que pues familia lástima que se terminó ya tenemos que irnos esto ha sido todo su revista informativa nuestra gente la invitación mañana en punto de las 7 de la mañana con estas chicas y con los chicos y todo el equipo que con mucho esfuerzo y mucho amor pues hacemos que esto pueda llegar hasta su pantalla muchísimas gracias por todo Dios les bendiga seguimos con Café Caliente gracias gracias